Aquí están las principales historias en cripto esta semana Crypto Market Rally la capitalización total del cripto. Mercado explota más allá de un billón a medida que BT se aumenta más del 30% en respuesta a los rescates bancarios de facto es este el comienzo de un nuevo toro. Los desarrolladores entrantes revelan la fecha para Shanga, mientras que el presidente de la SEC, Gary Gensler, reitera que las criptomonedas de prueba de participación son valores, ¿cómo podría esto afectar el precio de ES? Las jurisdicciones son amigables con las criptomonedas. ¿Qué significa esto para la industria de las criptomonedas? La Fed versus los mercados. Los inversores insisten en que la Fed debe decidir en los próximos días entre salvar el sector bancario y combatir la inflación aquí. Es por eso que es posible que esta decisión aún no esté sobre la mesa y, por supuesto, obtendremos la perspectiva única del único e inigualable señor Benjamin Cowan. Todo esto y más en solo un momento. Buenos días, tardes o noches. Gracias por sintonizar. Mi nombre es Chico, nada de lo que sigue su consejo financiero y aquí está la noticia la semana pasada. El mercado criptográfico experimentó un repunte épico con Bitcoin tomando la delantera y publicando una ganancia de más del 30% durante 7 días. La bomba fue causada por una combinación de factores, incluido un corto masivo. Exprimir una compra de mil millones de dólares por Binance y la Fed. La respuesta de ese a la crisis bancaria según los datos del bloque, se liquidaron más de 300 millones de dólares de posiciones cortas apalancadas de BTC durante la última semana. Esto se traduce en más de 300 millones de dólares de presión de compra para BTC ahora. Esto es bastante grande durante un mercado bajista cuando no se necesita tanto dinero para mover los precios hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto, es seguro. Asumir que la conversión de Binance de mil millones de dólares de boost en BTC, Adpianbi y otras criptomonedas no especificadas contribuyeron al reciente repunte. El director ejecutivo de finanzas, Chan Peng Shao, anunció la conversión. En Twitter a principios de la semana pasada citando preocupaciones de stablecoin ahora a menudo se dice que la narrativa sigue al precio. En otras palabras, la explicación de la bomba viene después de que la bomba ya comenzó. En este caso, parece que la narrativa que siguió a la acción del precio fue que la criptomoneda, especialmente Bitcoin, es una cobertura contra el sistema financiero tradicional. Esta narrativa se consolidó después de que la Fed y sus aliados rescataran efectivamente a los depositantes de Silicon Valley Bank o SVB, cuyo colapso cubrimos en un video reciente como parte de este rescate. La Fed tuvo que aumentar su balance en 300 mil millones de dólares, en pocas palabras. La Fed imprimió 300 mil millones de dólares nuevos dado que Bitcoin se construyó en respuesta a los rescates bancarios de 2008 BTC. El precio se volvió parabólico en respuesta al rescate de SVB. BTC también se considera sensible a los cambios en la oferta monetaria, ya que muchos han argumentado que el aumento en el tamaño del balance de la Fed es el factor clave del repunte. La advertencia es que no mucho más ha cambiado en términos de fundamentos en el lado macro. Las tasas de interés siguen siendo altas, lo que significa que el dinero nuevo y existente se está invirtiendo en activos más seguros que ofrecen tasas de interés mucho más altas en el lado criptográfico, mientras que la represión del gobierno de EU en la industria está en marcha.